Las palmas que suelen, las palmas que suelen... Las palmas, 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 palmas... ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡A donde está la gente hoy en día! Solo el río Si, si, si Para mí, sonrías de ser Y ya me importa lo que Podré vivir lo que no nos da Por eso las esclavas Y decimos todo ¿Qué pasa? ¿Qué te llora? ¿Qué te se pide con ti? Y a tener que dar Y a tener que sacar Algo que no conoce Las palabras, la palma de 살짝 Las palabras, las palabras, las palabras Y el primero da la palma ¿Qué suena Bolívar? ¿AlBO Istán los hinchas de Boca? Las palabras sincha de Boca Las palabras sincha de Boca Las palabras sincha de Boca Tu boca, mi boca de Boca Tu boca, mi boca de Boca Y los sincha de RRIIIIIIII ¡Arriba! 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 ¡Para todas las chicas solteras! ¡Y las que no se casan nunca! ¡Arriba, mi gente! ¡Vamos a la Santa Clara! ¡Con los míos no me puede creer! ¡Eso pasa en la canción! ¡A mí me lo daré! ¡Con los míos, mi mujer! ¡Sabe todo en la patología que me confiere! ¡Me contaré que es el nivel! ¡Arriba, no déjate que se traiciona! ¡Qué suceda cuando me desgaste! ¡Por salutación, me piso a mi padre! ¡Ono es mi madre cas population! ¡Cantón, me piso a mi padre! ¡Genel! ¡Cantós míos, mi madre! ¡Oh, no déjate que se traiciona! ¡Por depressederta! ¡Oh, no déjate que se traiciona! ¡Ahí me tocó! ¡Ahí me tocó! Los dedos de esa casa, los dedos de casa nunca, los que no le pido el servicio a nadie, a dónde están a ver. Soy soltero, soy soltero, el grito del chiquete. Lo dice el refrán, lo digo yo, si nada me puede poner. Si se resta, es la canción, nadie, nadie, a dónde están los sonidos del grito del mar, los que nunca van a ser el grito del chiquete. ¡Sí! ¡Vamos, pa' verla! Si la hacemos algo, cuando no se mueve ¡Sí! ¡Oh, ya la hacemos! Si no me llora, no te va a conseguir Si se la vuelta, no sabe Porque en mi vida, tú no quieres contar Porque en la vida, tú no vas a gozar Porque en el año, no te puede amar A ver, todos, todos, todos Si se reta, no digo yo Si la que muere por los ojos Si se reta, quita canción Si la que muere por los ojos Si se reta, no digo yo Si la que muere por los ojos Si se reta, quita canción Si la que muere por los ojos ¿A dónde está la barra más divertida de esta noche? Quiero ver las palmas activas, mi gente El que no levanta las manos ¡Es un aburrido! Las palmas, 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 palmas Las palmas, 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 palmas